Dime una cosa, doctor, el cargo que le están, para el cual le nominaron, ¿sería viceministro de qué área, doctor Castro? Viceministro de Atención Integral, que en este momento está cumpliendo cabalmente el doctor Hernán Martínez, en esa área ya charlando con él, incluso, ¿sabes? que hace poco estábamos charlando con él y ya era en el marco de esta sucesión, querida Mabel, en esa área es la responsabilidad que me encomiendan. Doctor, ahí le quiero, ya que va a estar usted en Atención Integral, quiero preguntarle, ¿seguiremos dando protagonismo a las unidades de salud familiar, aquellos primeros puestos donde la gente acude o la nueva mecánica de este nuevo gobierno y de la nueva administración es lo que ustedes mismos suelen llamar la hospitalización de todo, o sea, que todo se centra alrededor de hospitales regionales? Mabel, es una pregunta que para mí representa un desafío y creo que también fue visibilizado por el ministro Borba y ahora el ministro designado, la prioridad obviamente es la atención de la salud centrada en la persona, cursando los ciclos de vida y en una equidad territorial. ¿Qué es lo que quiero decir con este mensaje? Que la atención primaria debe no solamente expandirse geográficamente, sino que hacerlo funcional en lo que respecta responder a las demandas, a las demandas que tiene un ciudadano en la atención primaria y que eso sea resuelta y si no, hacer la derivación correspondiente sin que ello implique establecer cuellos de botellas en hospitales de mayor envergadura. Estamos trabajando, es una de las líneas estratégicas, Mabel, hablar de lo que se refiere a la distribución de salud en forma equitativa, territorial y geográfica, no solamente responde a una expansión de números de unidades de salud, sino que también hacer que estas respondan absolutamente en todos los programas, en el curso de la vida de la población asignada y que esto surta en un beneficio inmediato sin que represente desarraigo de todas las familias. Así que esa es una de las líneas prioritarias. Esa línea, Mabel, trae aparejado como si fuese que estira un ovillo de hilo, estira en otras aristas, como por ejemplo, eso representaría también el enorme desafío de un abastecimiento de medicamentos que sea también congruente a enfermedades prevalentes y obviamente gestionar lo que se refiere a enfermedades estacionales. Eso también trae consigo, Mabel, un sistema de información que esté integrado. Hoy nosotros, Mabel, tenemos que reconocer que nuestro país ha avanzado mucho en lo que es la informatización de los datos de todas las personas que acuden a los servicios. Eso tiene que estar integrado con otro sistema de información de tal manera a tener datos pertinentes, oportunos, precisos y de calidad para darle esa gestión. Por lo otro, también eso trae lo que es el reconocimiento de los compañeros, de los trabajadores de salud, dando una capacitación con colegas que ya están trabajando en ese sentido para darle esa capacitación necesaria para responder en el lugar donde está el paciente para que esto no acarree desarraigo y vuelvo a insistir, alta demanda en otros hospitales. Y finalmente, eso también lo que te decía, esa punta de lanza que estira un montón de cosas para que se cumpla, eso también tiene que traer consigo lo que se refiere a disminuir índice de mortalidad materno-infantil, mejorar la atención en enfermedades cardiovasculares y diabetes y todo eso aparejado con una transparencia absoluta. Esa es la línea, Mabel, que estamos trabajando y que corresponde decirlo desde la responsabilidad que hoy me encomienda. Doctor, una respuesta pequeña porque me tengo que ir a… Como de siempre, usted ya conoce el ritmo de este kiosquito. Estamos ya otra vez entre incendios e incendios e incendios. Le quería preguntar algo. Un oyente me dice que escuchó que en la conferencia de prensa uno de los viceministros, que no es usted, obviamente, tuvo que haber sido el doctor Luis Báez, se refirió a los medicamentos oncológicos, con un comentario que le dejó picando a esta persona, de que no hay que dar tantas expectativas de vida a los enfermos oncológicos prometiéndoles el tema de la medicación. Acláreme un poco qué es lo que quisieron decir, doctor, si es que eso fue lo que dijeron. No, en realidad lo que hay que mencionar es que siempre lo que se refiere a las expectativas en el tratamiento de una enfermedad devastadora como es el cáncer, uno tiene que responder, obviamente, en forma comprometida para que esto responda favorablemente. O sea, no es que… no se habla de limitación, no se está hablando de eso. Se está hablando más bien de hacer un abordaje integral, haciendo también la sensatez en lo que se refiere una intervención terapéutica acorde y que sea efectiva, Mabel. Lo que quiero decir y dar tranquilidad es esa situación. En este momento trabajando con un equipo de profesionales desde diferentes áreas para que esto sea un abordaje íntegro y humanizado. No es que se habla de limitaciones, sino que más bien de lo que se refiere de acuerdo a las expectativas y la situación clínica que padece el paciente. Así que desde ese punto la garantía de seguir sosteniendo la atención integral de la salud y en desventaja en esas personas con una enfermedad devastadora, claro que va a estar respondiendo el sistema de salud, absolutamente, Mabel. Doctor, ¿cuál va a ser la postura del nuevo gabinete con respecto al dinero que COVAX nunca nos devolvió? ¿Se seguirá insistiendo para el recupero de esa fortuna que le entregamos a esta gente que si no nos devuelve son unos vulgares estafadores? Bueno, en ese sentido, Mabel, también a mí me toca charlar con la Dirección de Asesoría Jurídica por recomendaciones e indicación del ministro Borba. Estamos trabajando en eso también, incluso trabajando con la Procuraduría. Es importante mencionar eso. Yo no tengo ahora todavía una resolución al hecho, pero que se sigue trabajando, obviamente se sigue trabajando, Mabel, y se va a continuar trabajando. Es importante mencionar que Paraguay al ingresar también al mecanismo COVAX fue privilegiado al recibir donaciones de vacunas, que esto también se debe analizar en el marco de una evaluación. O sea, Mabel, eso todavía no está cerrado y no lo va a estar, obviamente porque representa un compromiso del Estado, del gobierno, para toda la población. Gracias.